El rescate de la torpeza no consiste en rescate de ruinas. Le estaba diciendo que ayer un joven de unos 10 y pico de años me dio una gran lección. Y fue por esto. Porque yo estaba haciendo un diseño y él llegó y me dijo, oye. Y el diseño era con un dibujo hecho en la actualidad a computadora. Sobre un templo maya. Y él me dijo, por fin, por fin veo cómo era la cosa. Y me quedé reflexionando, caramba, yo nunca había visto cómo era la cosa. Para mí, el pasado prehispánico eran ruinas. Y yo identifico a los mayas como templos en ruinas. Pero nunca los mayas lo vieron así, ni se identificaban así mismo con esas ruinas. Ellos se identificaban con algo vivo, con algo en evolución. Si había que modificar un templo, se modificaba. El templo no tenía divinidad por sí. Pero por el uso que le daban. En este momento ponemos la ruina debajo de una campana. No se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Son ruinas. Son cosas que se van a seguir destruyendo. ¿Por qué? Porque no tienen alma, no tienen vitalidad. Si tú llegas a Teotihuacán y dices, oye, yo quiero volver a usar esto como iglesia. Porque yo soy de la iglesia de los Toltecas. Te expulsan de ella. Es decir, la sociedad está condicionada para impedir ciertas manifestaciones. Ha habido una ruptura como ha pasado y no podía haber continuidad. Y fíjate que nosotros mismos a veces en la pretensión de rescatar las raíces, podemos repetir ese lenguaje academicista. Bueno, yo imagino que si no hubiera habido esa intuición tan salvaje, por ejemplo, ese asesinato de sacerdotes y de científicos en Anáhuacán, pues los Toltecas hubieran asimilado algunos adelantos que vivían de Europa. Algunos animales que aquí no había. Eso legó enseguida a las proteínas. Hubieran asimilado, por ejemplo, el uso del vidrio, que era tan cómodo. Y el uso del acero. Entonces, así como los pueblos de Europa y de Asia asimilaron enseguida los adelantos de acá. Porque se llevaron todo lo que había de comer y otra serie de cosas. ¿Ok? Entonces yo creo que habría habido un hermanamiento, una fraternización de civilizaciones. Y eso es Toltecidad. Es decir, buscar un punto de vista más amplio. Si tienen alguna opinión antes de pasar a la clase. Hoy veo peor que nunca. Uch. ¿Y cómo se llaman la clase? La clase es sobre... Bueno, la clase va a ser... Va a versar sobre algunos aspectos sociales de la propuesta Tolteca. Pero me gustaría hacer un pequeño repasón. Y me gustaría que me dijeran, por ejemplo, ¿qué tienen ustedes por chamaneo? Chamaneo. Meditante, ¿no? Meditante. Chamanismo. Chamanismo. O chamán. Bueno, meditante, ok. En sentido etimológico, sí, chamán quiere decir meditante. Pero bueno, la palabra se usa para definir algo un poco diferente. Porque un meditante es un mundo que cualquiera... ¿Sí? Entonces, ¿qué es chamanismo? Saluda las connotaciones es hombre de conocimiento, aunque se habla de que la procedencia es asia, ¿no? Que no es una palabra, no es un término mexicano. No, me dio la clase, sí, lo vamos a dejar improvisar. Sí, la palabra chamán viene... Bueno, fíjense que esta es una cosa curiosa. La palabra chamán la dio a conocer el budismo, los misioneros budistas, antes de la era de Cristo. Cuando se regalaron por toda Asia. Pertenece al sáncrito, que era la lengua sagrada en la época de Buda. Y quiere decir lo que tú dijiste. Chamán, estado de meditación. Después le agarraron las tribus del norte de Siberia. Y la convirtieron en sinónimo, ya no de la meditación en sí, sino de todo lo que hace un chamán. ¿Ves? Después llegaron los, en el siglo XIX, XVIII, llegaron los exploradores rusos. Y se trajeron el mito del chamán todopoderoso, que hacía cosas extrañas y demás. Después del siglo XIX, los antropólogos rusos también incorporaron la palabra y la dieron a conocer. Y ahora, pues ya la usamos todos. En América no se usaba la palabra chamán. ¿Qué palabra se usaba como equivalente? Nahual. Por ejemplo, en esta zona, Nahual, allá entre los mayas le decían men. Sí, men. O le decían también, bueno, chimán. Fíjense tú. ¿Quién sabe si te parece que era una palabra que usaba? Bueno, como usted muy bien dijo. Un chamán es un hombre de conocimiento. Es decir, una persona que tiene conocimiento de algo. Así de sencillo. ¿Y conocimiento de qué? De las energías. Bueno, aquí entramos en una cuestión sintáctica. En español, y sobre todo en nuestra visión del mundo, tendríamos que decir conocimiento de sí mismo y del medio. Porque en nuestra sintaxis nosotros dividimos el yo de todo lo demás. Hay lenguas que no dividen eso. Y sobre todo culturas que no hacen esa distinción. Cultura en la cual es conocer, es conocer. Y se sobreentiende que es conocerlos todos. ¿Ves? Para llegar a tener un conocimiento de sí mismo y del medio, el chamán tiene que explorarse. Y de ahí vienen las técnicas chamánicas. El chamánismo en realidad es tan antiguo que yo me atrevería a decir que es incluso anterior al hombre como tal. Por lo siguiente. El sapien se ha probado que tiene unos 150, 170 mil años. ¿Ustedes qué? El sapien. Pero las primeras manifestaciones chamánicas parecen haber surgido hace como 2 o 3 millones de años. ¿Ok? De hace 2 millones de años, por ejemplo, hay muestras de culto a difuntos. Estamos hablando de un ser prehumano. Todavía medio simio y ya le da culto a difuntos. Quiere decir que tenía toda una ideología detrás. Y es obvio que había un representante de esa ideología. Que conducía al grupo de ser un chamán. Hay otro asunto también. En la medida en que hemos civilizado, empezamos a llenarnos la mente con palabras y definiciones. Y llega un poquito que las palabras y las definiciones nos nublan la realidad. Entonces solo vemos lo que definimos. Pero en la medida en que vamos hacia atrás, pues ese proceso no está complicado. Llegamos a un punto en que el ser ya tenía potencialidad humana, pero todavía no tenía ese mundo de definiciones que nosotros manejamos. Entonces le era mucho más fácil ver las cosas tal como son. Ver, en el sentido del vidente, no es ver lo que no existe, es ver solo lo que existe. Y verlo tal como es. Así de simple. Estamos hablando de un prehumano que no tenía religión, ni idea de que había dioses, ni nada de eso. No tenía toda esa superestructura. Y no estoy diciendo que sea falsa. Simplemente todavía no sí mismo. No podía concebir eso. Sencillamente veía. ¿Qué más queremos que ver? ¿Qué más queremos? Todo lo que podamos elaborar a partir del ver está subordinado al ver. Y uso el ver en el sentido del uso de los sentidos. Todo lo demás es el uso de la mente para entender lo que pasó a través de los sentidos. Si los sentidos están defectuosos, como por ejemplo, yo ahora apenas estoy distinguiendo las letras. Podría confundir las palabras. Y sobre esa confusión puedo inventarme toda una teoría. Luego, los chamanes, desde el primer momento, lo que se propusieron fue no el avión occidental cristiana. Es asunto de saber lo que pasó, por un estudio real, no idealizado. Para saber que podemos alcanzar estados superiores. Yo siento que hay una tendencia muy interesante en la sociedad moderna. Precisamente por la crisis y el estrés que se está viviendo. De desgaste de valores tradicionales. Y de búsqueda de otras cosas. Por ejemplo, estamos aquí todos nosotros en un intento. Al que a lo mejor no podemos darle una expresión hablada. Pero todos lo sentimos en el corazón. Todos nos damos cuenta de que hace falta un cambio. Y de que las raíces tienen algo que ver con ese cambio. Y de que no basta solo con idolatrar el pasado. Sino que hay que hacerlo vivo. Por lo tanto hay que seguirlo desarrollando. También nos damos cuenta de que si nos volvemos idolatrar el pasado eso puede conducir un callejón sin salida. O incluso a la traición a los ideales de la tortequilada. ¿Ok? Incluso a la traición. Y tú te has dado cuenta de eso en las discusiones en la red con ciertos grupos. Es decir, yo soy tan, tan mechica que voy a destruirlo mechica con tal de que no me toque mi... ¿Ves? Es decir, si aparece ahora un código mechica que dice que eso no es así, yo lo voy a quemar. A ese extremo se puede llegar. Hay que ser muy cuidadosos también en esta búsqueda. Definitivamente el mejor criterio para entender la historia de México es la experiencia propia. Y la experiencia propia en el campo de lo espiritual. Y lo que yo les propongo como conclusión de esta clase es que busquen ustedes mismos ahorita, pero ahora, esa dimensión chamánica que todos tenemos, ese poder. Que lo busquen, por ejemplo, en la noche. Que hagan experimentos, digamos, frente al espejo. Que traten de autonotizarse. Es una experiencia muy interesante. Que traten de hacerlo con otro. Que empiecen a probar los límites de la presión. Que no tengan miedo. Que traten de ir a soñar. Los que no lo han hecho, pues, ¿para cuándo esperan? Realmente, ¿para cuándo? Es aquí y ahora, dice el Señor, ¿no? Cuando los muertos escuchan la voz y salen de las tumbas. ¿Se acuerdan de esa frase? Es aquí y ahora, dice Jesús. No después. Con esto les estoy tratando de sugestionar para que al rato, cuando estén dormidos, recuerden la clase, recuerden lo que hemos estado hablando. Y se digan a ustedes mismos que van a recordarlo al despertar. ¿Ok? Tú sabes muy bien, por ejemplo, que en la cuestión hipnótica. Tú, como hipnotista, puedes hacer dos cosas con el paciente. Puedes nublarle lo que pasó. O puedes condicionarlo para que lo recuerde. Nosotros tenemos que condicionarlo nosotros mismos. Porque cada noche vamos a donde tenemos que ir. Y vemos a quien tenemos que ver. Y hacemos montones de cosas. Y después lo bloqueamos al despertar. ¿Ves? Al despertar nos cae un manto de, como una nube, que nos nubla otra vez los sentidos. Y ese es el mito de Pum, 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 precisamente. Salieron del sueño y llegaron a esta vigilia tan estrecha. ¿Se acuerdan? Aquellos primeros hombres. Y toda la arte está en que, en ese estado, en que estamos ensoñando, nos demos la orden apropiada. Ese estado es aquí y ahora. La palabra en sueño es una mala palabra. No tiene nada que ver esa experiencia con el sueño. Tiene que ver con el darse cuenta. Recuerden el ejemplo que les puse hace unos días. De la persona que va al cine, por ejemplo, y está muy absorta en la historia. Y de pronto se ve a sí misma mirando la pantalla. Y se desapega de la historia. La historia es el cuerpo. La historia es la historia humana que tenemos. Es la historia personal. ¿Podemos desapegarnos de eso? Bueno, ¿hay algún comentario? Dime sí. ¿Puedes decir algo más sobre ese periodo en que llevamos a la historia de Ormeca? Bueno, como te dije, las instituciones ya estaban muy claras. Mira, Mauricio lo dijo la semana pasada. Una cosa desconcentrada es que el arte de Ormeca, mientras más antiguo, más perfecto. Las primeras manifestaciones ya son espléndidas. Entonces, la pregunta es de dónde salió. Hubo definitivamente un periodo formativo que no pudo haber sido muy corto. Yo le calculo unos 5.000 años. Y probablemente aquí en el territorio, pero no de los huellas. Luego estamos adaptados a asociar la civilización con huellas de piedra. Con cosas en la piedra. Pero no, no, no necesariamente es así. Ha habido pueblos muy espirituales que no han dejado huellas materiales. ¿Ves? Por ejemplo, los periodos más espirituales de la India. Los templos de la India son de la edad media para acá. Pero si en Carlas y en Carlas no hay casi nada. En Israel. ¿Cuáles son las ruinas arqueológicas de Israel? ¿No hay? Y en la Biblia. Es decir, no hay que medir la espiritualidad de los pueblos por sus piedras. De hecho, ya se ve la decadencia en el arte de Ormeca. Y hasta el final solo hubo decadencia en la India. Hubo momentos muy brillantes. Pero tú notas como un amaneramiento. Tú no notas, no como artista. Notas el amaneramiento del arte. Mientras más para atrás, más vigoroso. Más libre, más creativo. El primer arte de Ormeca incluso era irreverente. Ya después empezó a domesticarse. Entonces yo me imagino que el periodo brillante, brillante fue inmediatamente antes. Cuando vivía en meras casas de barro o de caña. Y tenía un contacto mucho más directo con el espíritu. Castaneda habla de 10.000 años. A mí me parece una cantidad muy razonable de tiempo. Porque una cultura no se hace en dos días. ¿Alguna otra pregunta sigue de tipo? A ver. Hablando de animal y humano. ¿Se podría decir que en el ser humano de alguna manera los animales serían de aquí para abajo? Referéntese a los cobertos. Mira, busca ahora mismo tu sentido de ser. No le ponga apellido. Ser humano es una frase hueca. Busca tu sentido de ser. Es el mismo que tiene un ratón, por ejemplo. Siente que es. ¿Ves? Solo que él no se pasa el trabajo de definirse. No dice, yo soy un ratón. Es que él no, no. Somos nosotros los que nos ponemos carga de él. En nuestros sentimientos más puros. Busca tu sentido de ser y mira a ver dónde está. Si está para aquí, abajo, está para arriba o para dónde está. ¿Ves? Está en algún lugar. Más bien, se asocia con un lado del cuerpo físico. Pero si en este momento, lo cual es una posibilidad, ni que estuviéramos soñando. Definitivamente eso que yo veo ahí no es tu cuerpo físico. ¿Ves? Y esa asociación que tú puedes llegar a hacer, estaría fuera de tu cuerpo físico. El yo no está asociado a un cuerpo físico, excepto por rutinas mentales. Si un día despiertas, viendo, sintiendo que eres una vaca, tú estás asociado al cuerpo a una vaca y sigue por ese camino. Y eso fue lo que pasó esta mañana. Con toda la vaca de este mundo, ¿no? Y también puedes despertar sintiendo de piedra o sintiéndote una pradera o nada. ¿Qué logro de Sansa? ¿Qué logro de Sansa? ¿Sabes qué? ¿Tú no? Un compañero acá que se despertó como cucaracha y hasta hoy. Sí, no sé si hubo gran cosa por las rutinas mentales. ¿Sabes qué? A mí lo que me gusta del camino yamánica es la humildad que da de reírse de uno mismo y reírse de todo. Tomarlo con ligereza. Es más divertido, ¿no? Y también de no apegarse a las cosas. Puede ser complicado. Te voy a decir, dice Castaneda que el enemigo de un brujo, no es nuestro brujo, es la persona común y corriente. Porque se lo pueden matar. Oye, ya cayó el tema. No lo he querido sacar. Morboso. Me acordé de la guerra de brujos en la zona norte. Y este, bueno, por cierto, Alfonso Orozco, pues habla de que él es el paradigma de la justicia. ¿Tentimos de la? De Nahual, sí, ¿no? Ah, ah. Yo hago esto. La violencia entre los Nahuales se da. No, fíjate que la violencia ya es étnica. Y es con Nahuales o sin Nahuales. En esa zona hay una violencia enorme entre la familia, entre los pequeños grupos. Precisamente por el estrés de la atomización de las comunidades. Y es una violencia, pero desqueada. Yo recuerdo de chamaco, bueno, no eran historias de Nahuales, eran historias de brujos, así, del barrio, ¿no? Allá. Y yo digo, pero se hablaba de eso, de que no, que se peleaban unos con los otros. ¿Qué tanto habrá de eso entre Nahuales? Sí, pues, sí. Sin algo hay que pasar el tiempo, ¿no? Hay que hacer en la vida, ¿no? Sí. Este, mira, tú te mides con seres más o menos a tu nivel. Todos hacemos eso. Todos nos medimos con aquellos que están a nuestro nivel. Así como que se quieren desayunar uno al otro. O hacer pactos también. Y por otro lado, mira, ser chamán no significa nada. Tú puedes seguir siendo lo que sea que fueras. Es simplemente el recurso de ver, pero tú puedes usar eso para lo que te dé la gana. Y definitivamente hay chamanes que son seres nocivos. ¿Claro? No, 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 no es un, el chamanismo no permite hacer el juicio del valor. No, no, no es por ahí. Es un poco el margen laboral y eso. Sí, de hecho, mira, te voy a decir, en cuanto aumentas un poquitito el, es como, imagínate que tú eres un témpano de hielo. Bien, y siempre ha sido un témpano de hielo y te identificas con esa forma. Y con esa temperatura también. Pero si aumenta la temperatura del agua, pues ya cambias y ya puede que no te identifiques. Este, cuando uno aumenta el potencial perceptual, cambian muchas cosas. Desaparecen los imperativos morales. De hecho, desaparece la moralidad como tal. Ya no es algo que existe en sí, sino existen las relaciones. Y las relaciones están a servicio entonces de lo que dice Alejandro, de las ganancias. Y ahí el todo es definir qué cosa es ganancia para mí. ¿Ves? Es lo que hacemos cuando compramos, por ejemplo, un pollo o un pescado en el mercado. Estamos midiéndonos con ese ser vivo. Y le ganamos. Así de sencillo. Y nos lo comemos. En ese momento, ganancia para mí es comer, porque tengo hambre. Realmente vivimos en un universo depredador. Y por supuesto que aprender a defenderse y a defender al grupo también es un valor. Y a medirse y a asumir retos. Mira, si vamos a un plano ya francamente en humano, no estamos hablando de un estado de paz. Allá arriba, según dicen los libros sagrados, en todas partes de la tierra está la guerra de los ángeles contra los demonios. ¿Ok? No hay uno que tenga paz. El que quiere tener paz allá arriba es impulsado del grupo. O pasamos a esa tercera parte de los ángeles, ¿saben, no? No quisieron meterse en la guerra entre Dios y Satanás. Y Dios les dijo, bueno, que padece para la tierra. Usted quiere paz allá en la tierra. Se convirtió en seres humanos. Es una metáfora, ¿no? Si entras en el plano de la polaridad, pues, tú eres energía que fluye. Ahora, ser un depredador cósmico no implica que tú tengas que infligir sufrimiento. ¿Ves? Es decir, tú puedes comerte el pollo de forma más o menos civilizada, puedes torturarlo antes de comerte. Bien, por ejemplo, cuando se caza un venado, ¿se le pide perdón al venado por haberlo cazado? Esa es una buena actitud. Esa es una... Porque uno no sabe qué venado era ese. A lo mejor era... A una planta le pide el permiso a la planta para poder cortarla y utilizarla como medicina. Esa es una buena... Y a tu propio simio, al simio que tú tienes domesticado, pídale escupas por todo lo que le haces. ¿Ves? Es decir, estará bien con todos. Eso es causar la energía. Recuerden lo que les he dicho. En una época había que matar todo un rebaño de caballo o de antílopes para comerse uno. Se despeñaba todo el rebaño. Porque no había manera de cazar uno hasta que aprendieron a hacer armas. El arma puede parecer cruel, pero en realidad es muy eficiente. Porque mata al que se va a comer y los demás siguen vivos. Bueno, si subimos la escala, podemos prescindir de ese tipo de armas. Entrar en otro tipo de depredación.